¡Buenas, buenas! ¿Cómo les va? ¡Hola, gente querida! Hoy voy a empiezo su... ¿Cómo andan? Este es bien para arriba, ¿no? ¿Quién es su onda? La paz es que hoy salimos con auriculares. Gracias, Fede, Ricard, que está sumado con estos muchachos. Vamos a ver cómo lo escuchamos. La muchacha amiga. A ver, a ver, a ver, a ver. Silvina. Silvina. Ya les voy a contar de lo que vamos a charlar, de los disparadores. Tuvieron lindos. Gracias por las devoluciones de los Charlum. Viste que el otro día pregunté en las historias qué les parecían, si tenían ganas de que sumáramos a algún tipo de personaje y me encantó. ¡Hola, Ceci! Otro día te sumo a un vivo, tenés que sumarte. Estamos esperando a la gran invitada. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo empezó la semana? Viste que está bueno. Los lunes justo hay un cliente que el horario de las 20 quedó libre, así que los estoy activando desde acá. Estoy sumándome a los Charlum los lunes, los martes, por empezar la semana. Lo que me gusta después es que quedan, viste que ahora hay un nuevo sistema en el Insta que te lo dejo guardado. ¡Hola Ari! ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? ¿Cómo se están portando? Ya vamos a grabar ahí el comentario de la Sil. Déjame ver. Está todo en orden. ¡Hola, Pame querida! ¡Hola, Luquitas! ¿Cómo andas, Gaby? ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo por ahí? Vamos a poner Charlum con Silvina Carreras. A ver, a ver, a ver, a ver. Dame un segundito. Vamos a anotarlo acá, así ya en 30 segundos lo haremos. A ver si lo puse bien. Ahí está, mirá. Silvina, perfecto. Bueno, ahora sí. ¿Cómo andas, Luquitas, querido? ¿Cómo te andas portando? Tenemos que reinventarnos, ¿no? ¡Hay que volver! ¡En breve hay que volver! Ya queda menos, ya queda menos. ¡Hola, enana querida de mi corazón! ¿Cómo andas? ¿Qué andas haciendo? ¡Hola, Franquito! ¡Hola, Franquito! En 30 segundos estamos ahí. ¡Hola, Gonza! Querido Gonza, qué invitación que te mandé hoy, ¿no? No lo podés creer, Gonza. ¡Tremendo, tremendo! Bien. A ver, les cuento cuál es la idea. Esta semana y la que viene tengo dos o tres invitados. Estoy con ellos. ¡Hola, Sol! ¿Cómo andas? Lindo, porque viste que el abanico de gente que se va sumando pasa de todo. Hoy tenemos de moda, tenemos de música, tenemos médicos, ahí hay un poco de todo. El popurrío va a estar lindo porque la idea era eso, charlar, compartir, que tengan cosas para, no sé, para hacer devoluciones, para que nos queden acá desde este lado. Me parece que eso es lo más lindo. Así que, ¿cómo andan ustedes? Cuéntenme. Mientras esperamos la invitada, que ahí se está conectando, dice, dame 10 segundos, 10 segundos, ¿viste? Gonza, te quedaste rico. Gonza, me duele la espalda. Ayer, Gonza, corrimos 10K y el muchacho no seguía ahí dando vueltas. A ver si aparece. Estamos, estamos, estamos. Hola, enana, ¿qué haces? Dame un segundo. Hola, dale. Vamos ahí. Vamos a preguntar hola. ¿Quién más? ¿Quién más? Repercusiones, les voy contando mientras las devoluciones del penúltimo vivo, el que hice con Kai Hercevich. Kai Hercevich, como dicen algunos, che, muchos se quedaron preguntando si ella da sesiones por periodo. Sí, por supuesto, escribime, te paso el teléfono, ningún problema. Trabaja mucho esto de las motivaciones, trabaja mucho la ansiedad. Me parece que lo más lindo de lo que fue hablando es sobre ese tema. Así que, contento, contento por las devoluciones, por lo que la gente le fue, le fue pasando con ella, ¿viste? Le fue pasando con esto de que, de mil preguntas que todos nos hacemos, ¿viste? En relación a, en relación, mira, valga la redundancia a las relaciones. Así que, bueno, contento. ¿Qué más? ¿Qué más? Hola Ale, ¿cómo andás? Saludo, saludo, saludo. Mientras estábamos esperando un ratito. ¿Quién más llega? Ahí está, ahí apareció, hola querida. Chil, hola muchacha. ¿Cómo andás? Bienvenida. ¡Ay, este charlón de lunes! ¿Cómo anda el lunes afuera? Yo estoy en la oficina hace como 6 horas. ¿Cómo lo estamos portando ahí? A ver, a ver, a ver. Ahora sí. Comenzamos lunes. Me callo, viste que esto es un soporte. A ver, un segundito. ¡Buenas! ¿Cómo andás? ¡Hola, Sil! ¿Cómo andás, muchacha? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. ¿Cómo me ves? Yo te veo perfecto. Te escucho perfecto. Bien, bien. ¿Qué bien es eso? Te acordás que nosotros teníamos una experiencia que no nos veíamos bien, no nos escuchábamos bien. Pero ahora estamos bien. Yo te veo bien y te escucho perfecto. ¿Cómo estás, Che? Bueno. Bien, Roda, en este lado. Pero en realidad, los vivos que he hecho así como entrevista he sido yo la que estaba del otro lado. Siempre. Bien. Bien. Estás expectante, Sería. ¿Sabés un poco de qué se tratan los Charlum? Más o menos. Bien. No, la idea fue, primero, por supuesto, tenés que cumplir tres requisitos. En una primera parte, que te diviertas, que la pases bien, la idea es hacerte una serie de preguntas varias. Yo tengo, siempre tengo, viste, como armado un guión, pero nunca lo cumplimos, nunca vamos por el guión. Eso es bueno. Ahí te me cortás un poco, Sil. ¿Me ves? ¿Me escuchás? Bien. Se te escucha y te veo. Acuérdame por todos los chicos ahí. Tony, decime cómo la ves. Hola, Mari, querida. Cualquier cosa, viste, que la gente nos va haciendo devolución. Hola, Jonah, querido. Claro. Bueno, lo primero que te contaba era, por un lado, charlar con vos, conocerte desde el lado profesional, un poco, a los que no te conocen, pero en realidad la parte humana es la que más me tira a mí y es la más linda para poder compartir con la gente. Bien. Lo segundo, que algo de lo que tengas para compartir sea, siempre digo que no sea para mí ni para vos, sino para los que se quedan hoy acá, o los que después lo van a ver al vivo. y tercero y más importante, porque yo tengo ganas de, yo tengo ganas de invitarme. Y te debí esto, te debí en el buen sentido, tenía ganas de hacerlo, muchas ganas de hacerlo. Gracias, Tony, ahí nos están avisando que se te ve un poco pichelada. Yo también, sí, te veo bastante, bastante, pero bueno, ya lo vamos a acomodar. ¿Estamos ahí? Bien. Bien. Primer, primer pregunta para la Sil, si te tuvieras que definir contándole a la gente qué haces, a qué te dedicas, en qué andas haciendo. No la Sil de antes, ¿no? La que yo voy y veo. Hoy, hoy, después de este año. ¿Quién es? ¿Quién es y qué hace? Bien. A ver, soy Silvina, ¿Escuchas? ¿Me estás gustando? Sí, muy, muy, muy cortado y muy entrecortado y la imagen ni se te ve. Dale, cortamos y te volvés a sumar. Bien. Ahí justo pregunté y hay un chico de aquella oficina que te está viendo y se te ve cortado. Pero probamos, es parte de la tecnología, no pasa nada. Perfecto, ahí probamos, ¿viste cómo es la tecnología? ¿Viste cómo se escucha? La idea es sumarle, como les contaba recién, a los que no conocen, los charlum, son un poco, compartir algo interesante para el público, interesante desde mi mirada y desde la mirada de la gente a la que suele invitar. Lo segundo, que algo de lo que compartan realmente sea un contenido, yo lo llamo herramienta, no sé cómo lo llaman ustedes, herramienta que digas, che, me quedé con esto, me quedé con esto, claro, Marianita, vamos de nuevo. Y lo tercero, por supuesto, que yo, digo yo, porque los armos, tener gente que me parece que tienen algo muy lindo para contar, algo que compartí, fuera de la parte profesional. no es que no vamos a hablar de su parte profesional, pero sí contar de Silvina y su cabeza y lo que piensa de la vida y lo que piensa de la emoción y lo que piensa de la creatividad. Hola, Mati, ¿cómo andas? Así que bueno, esa es la idea. Ahora, chumé, muy bien, charán, charán, transmitir con Silvina carreras. Si está en compu, que traigan el celu. Bien, bien, Jonah, querido. El Jonah siempre dando ahí la solución. Qué maestro que es. A ver, a ver, a ver, a ver. Charán, charán. Jonah, después me tenés que dar una mano con el tema de los auriculares. Probé con auriculares y se escucha mucho mejor sin... Va muy bien. Hola, Nati. Charán, charán. Sí, Marianita, tenemos que hacer este giro mi revancha. ¿Te acuerdas cómo reneamos? Viste que siempre la primera vez pasa eso. Mariana Ruggeri, gente, para el que no la conoce, después entra a ver en las redes. Fue el primer charlón, ella me reta porque dice que fue el charlón de prueba. Pero no fue el de prueba, fue el gran disparador, ¿no? Estábamos los dos nerviosos. Mira ahora la cantidad que han pasado. La Nati, ¿qué hace? Sí, personaje con fracas. Precioso. Precioso. Un ratito, te sumamos hasta que enganchemos a la querida Sil. Sil, ¿qué anda pasando? ¿Qué estamos? Ahí me dice Lea, que está acá, que sí, que la conexión se veía bien. Hola, Pablito. Bueno, qué lindo, qué manera de gente quedaría. Yo también quiero, dice. A ver, Sil. Tercero, la vencida Sil. Hola, Romy. Marianita, ya me habla como buena gente. Qué persona. Ahora sí. Bueno, ustedes, sacudí la mesa, tiré el celular, todo, pero aparece, a ver la Sil. Hola Sil. Ahí me ves. Sí. ¿Me escuchás? Se te escucha y se te ve. Bien, vamos bien. Vamos. ¿Qué hace? Recién entré, pero directamente yo no te veía a vos, entonces me volví ahí. ¿Qué anda pasando con este internet que no nos deja, que no nos deja que nos enganchemos? ¿Cómo anda Sil? Me imagino que no se ha pasado, así que no hay problema. Sí, aparte de esto. Es parte de esto. Me he pedido que me definas, algo así. Sí, empezó en vuelta, que se ha conectado gente. La Sil se va a definir quién es la Sil hoy. Sí vas a contar un poquito el que era, lo que te dedicas, pero quién es hoy, después de todo este caótico año movidito que estamos viviendo. Bueno, en realidad yo soy diseñadora de indumentaria de profesión. Bien. Soy asesora de imagen, edito workshops de imagen personal y junto a una amiga ayudamos a organizar hogares, yo la he vinculado a la ropa y ella a la casa toda. Tengo una feria de ropa de segunda mano, o sea, una feria de ropa de marca, pero de segunda mano y soy mamá. Todo eso. Ah, lo metiste dentro del abanico, fuiste haciendo el disparador. ¿Cuántos venos no tenés, Sil, vos? Yo tengo tres hijos, en realidad tuve cuatro hijos, el segundo bebé falleció el día de haber nacido, así que en realidad yo soy mamá de cuatro, tengo tres en casa de él. Qué hermoso. Escúchame, Sil, viste que recién ahombraste el tema de ropa de segunda mano, yo lo he escuchado varias veces. Sí. ¿Es más como una unidad de negocios o es más como tendencia y de ahí muta una unidad de negocios? ¿Cómo llegas a eso? Mirá, en realidad yo, a ver, a mí me interesa la moda en, perdón, en el aire. Durante diez años me dediqué al diseño de vestido de novia, me interesa la moda, me interesa la imagen muchísimo y soy consumidora de ropa de segunda mano desde hace muchos años. Aun cuando nadie lo hacía, yo me compraba ropa usada, digamos. Pero no es ropa vintage, es ropa actual usada. A veces me quieres usar, digamos, pero es una ropa que se viene de shopping de hace rato, ya. Entonces, empecé con una ropa usada y comprando por internet, compraba en realidad una floribra, así. Después empecé ser clienta de una, de un local que dacía ropa usada en Córdoba que se llama La Metilic, que es amiga de la facultad. Y después, bueno, yo en realidad tengo como una red de, una red social real muy grande porque al estar en el punto de las novedades de la moda desde hace mucho tiempo conozco mucha gente y empezó con la idea hace un año de hacer una serie única y me llené de ropa y ahí quedó como permanente la serie. en realidad me resulta interesante el concepto de la serie de ropa de segunda zona pero es una cuestión de sustentabilidad y de aprovechar. Es como, a ver, es como si vos buscas un auto y cuando lo terminas y estés molestado no lo vas a tirar. Digamos, bueno, con la ropa pasa lo mismo. si bien también en ese circuito entra la donación como una de las posibilidades, hay alguna ropa que más que para ser donada está para ser vendida y inclusive yo en mi serie tengo un canazo de ropa que tiene costo cero para llevarse también, digamos. O sea, le tengo ropa de cero pesos en adelante hasta tres mil y como mucho. Mirá vos, Sil, recién hiciste hincapié en esto de la tendencia, no sé, no dijiste esa palabra pero tiene que ver, viste, con el reciclaje, con la reutilización. Sí. Y viste que ahora te digo esto porque justo el otro día una de las chicas contaba que sacaban como una marca en un formato de marca de segunda y a mí me llamó a decir si no es más común de lo que creemos en Córdoba, ahora en el país, en todos lados esto y tiene mucho que ver con las empresas B, empezaba a haber un montón de cuestiones. Vos crees y te hablo a vos desde el ambiente de la moda y todo lo que vos estás metida. ¿Vos me escuchás bien? Sí, perfecto. Para ahí tengo la ventana abierta, por ahí puedo decir eso que están los vecinos ahí. No, no, le pregunté a la gente porque yo te veo y te escucho muy pixelado, muy pixelado con los que traes y se me dice. Chico, el que esté conectado ahí me escribe, nos pone cómo nos ven, si nos ven bien a los dos, porque viste que a veces con la edición, yo. Te veo bien y te escucho perfecto. Bien. Bueno, gente, si alguno se suma ahí me escribe y nos cuenta para ver cómo estamos. Te preguntaba, vos desde tu mirada de la moda y todo lo que venís viendo, ¿te parece que es más, valga la redundancia, es como una moda o hay como un cambio real en la gente? Porque si bien uno está charlando, viste que lo hablamos en la alimentación, lo hablamos en un montón de cuestiones, ¿vos lo ves como que el cambio está siendo trascendental en las personas? A ver, yo creo que son dos cuestiones. Uno que hay una conciencia mucho mayor respecto del del recibo, de lo que genera, hay mucha más conciencia de lo que hubo, ¿sí? Y eso sucede, la moda no se escapa a eso, no se escapa a eso. Pero por otro lado, digamos, intento no ser ciega en el sentido de que reconozco que es un negocio que prospera en la crisis, ¿no? Porque hoy en día no todo el mundo que tuvo acceso a comprarse ropa en un shopping la sigue teniendo. Entonces, en cierta manera, es mucho más fácil venir a mi feria y comprarte un jean a 800 o a 1000 pesos o a 1500 que te vas a comprar en un shopping por 5 o 6, digamos. Entonces, en ese sentido, me parece que es real y que prospera en la crisis, pero también hay mucha más conciencia sobre el desecho que se genera con la ropa. Y por otro lado, hay otra cuestión que tiene que ver con mi trabajo. Yo soy una especie de psicóloga de la imagen personal. Mis amigas me dicen que soy psicóloga, ¿no? Porque yo tengo alma de psicóloga. Soy como la rímo, lo digamos. No estudié, pero soy psicóloga. Entonces, entonces, he descubierto que cuando una tiene mucha ropa guardada, eso es un hecho de la rímo, lo de la ropa, ahí me están diciendo que soy un hermoso. Yo grabo a la sol. Gracias. A la sol la conozco desde hace muchos años. Bueno, te decía que soy un psicólogo de la ropa. Yo he descubierto en realidad que toda la ropa la tenés colgada y no usas. Por la razón que sea que no la uses, se hace daño. Y en lugar de tener un valor positivo, tiene un valor negativo colgada. ¿Por qué? Te doy un ejemplo. Si vos te compras, te voy a decir ejemplos reales, muy inventados, reales. ¿Sí? Cuando me decís reales me hablas de clientes tuyos, gente que te conoce. La papa. Bueno, vos me decís Ramiro. Ramiro, tuviste cuatro pibes, tengo ahorros de 30 kilos. 20 kilos. A mí me pasó eso, por ejemplo. ¿Sí? Yo en los cuatro embarazos terminé tan quietito. ¿Sí? Y tenía guardado jeans de cuando era flaca para cuando volví era esa flaca. Cuando volví a esa flaca, pues volví a mi peso, hoy peso es repensado cuando iba en colección. Cuando volví a mi peso, este jean no se usaba. Y para lo único que me sirvió este jean durante 20 años fue para recordar que ya no me entraba. ¿Sí? Es decir, que para mí, lejos de tener un valor positivo, además de dejar un huevo, digamos, era un valor negativo. Lo único que hacía era recordarme que, maestra, aflojar el... porque a mí era una cosa que me jodía. Y como esto, 20 ejemplos. Una vez me pasó de ir a la casa de una chica que tenía colgado un tapado donde hubiera sido la marca y le había salido fortuna en el shopping. Y no lo usaba. Y no lo usaba y no lo usaba y no lo usaba y no lo usaba. Entonces, cada vez que lo veía, recordaba lo claro que le había salido el año pasado. Entonces, yo le digo, bueno, a ver qué valor tiene para un gestor. Y ponele que le sirve un número cualquiera. Ponele que le había salido 10 lucas. ¿Para qué te sirve el colado? Dice, para recordarme me valió 10 lucas. Lo probamos y le quedaba grande. Y después se acordó además que se lo había hecho comprar la puñada y la puñada era medio malagonda. Entonces, como que no había nada positivo en ese tapado de el colado. Me lo llevé para las ferias, lo vendí por 2.500 pesos. Pero ella nunca más lo recuerdo. Es decir, esta ropa es colgada. ¿Sí? Ahí. Es como tener una foto de un mal recuerdo o algo así. No sirve para nada. O como tener una carta de un novio que te dejo. Algo así. Claro. No sirve para nada. Escucha así. Lo del valor negativo que planteas vos. Tenés que tener como una conversación, tenés que tener como algún vínculo con la clienta. ¿Vos tenés esto de comenzar y lo planteás y te ponés a charlar antes de hacer la parte puntual que es el cierre a lo que te dedicas vos o lo que fuera tu parte empresarial? ¿Y hay como un vínculo que se forma de amistad? En realidad esto sucede mucho. Hay gente que vive directamente con la bolsa de ropa que no usa más. Pero yo tengo una amiga que se llama Coti Constanza y Coti hace como la organización. ¿Viste Maricondo? ¿Viste? Sí. Esta es como la malicondo cordobesa. Yo le digo Coco cuando se llama Constanza. Bueno, Coco cuando hace la organización de lo bar y está una jornada en la casa de mi bar con él. Yo estoy por la mañana en general y Coti se queda coordenando todo el día. Pero nosotros durante la mañana yo hago una especie de asesoramiento de imagen y ahí tenemos la oportunidad de medir toda la ropa que tiene de ver qué no usa por qué no lo usa y nada y la ropa va teniendo como su espacio. Va quedando el Coti ordenando lo que va y lo que no te convence lo dejamos acá en stand-by y lo que sabes que no quieres le vamos poniendo bolsas algo para donar y otras cosas para la serie. Y al final les llevo para la serie lo que está para la venta digamos. Pero sí es una jornada larga es digamos por ejemplo soltar ese tapado que le había salido bien lucas no fue una cosa de cinco minutos fue una cosa de algunas horas fue una charla larga. A veces es más complicado. Sí ahí le estoy preguntando a los chicos se te ve la última parte ni siquiera ya te estoy escuchando vamos a tener que me parece lo mejor para realmente sacarle provecho a la entrevista han escrito varios que no se te ve y estás muy pixelada mirá ahí ya se me clavó la silla todo bueno ahora contaba lo del maricón y la parte que yo quiero escuchar de ella la parte de asesoría la parte de lo que ella viene bueno vamos a hacer así Sil si estás ahí lo estás viendo chico va que en la primera vez vamos a dejar el charlum lo vamos a reorganizar porque realmente la parte que más me gusta de ella lo que por algo la invité es su parte personal ella contó algo la parte de su familia la parte de por qué se dedica a lo que se dedica realmente soy de los que creen que estas cosas llenan transmiten hola sapito ¿cómo andás? hola majo lo dejamos así lo dejo pausado total ahora vieron que Instagram en la nueva aplicación desde hoy o ayer te deja que no lo publique lo deje guardado lo voy a ver lo voy a revisar y Sil ¿volves? está clarísimo tengo que volver no me voy a dejar con la parte que más queremos la parte más linda y la que nos nutrimos y sacamos sacamos provecho para compartir con ustedes les mando un abrazo gente querida revisamos y reprogramamos y dátale un Instagram entre nosotros pero le usually un abrazo chau 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 Gracias.